Y hola que tal a todos amigos y amigas mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y chicas y chicos ya es 12 de mayo Los packs Carmen ya están acá en dos presentaciones La presentación normal con 5 tarjetitas que te cuesta 2000 créditos o bien 89 pesos Anteriormente nosotros, bueno algunos quizás no tenían créditos o no alcanzaban a jugar Pero tenían la posibilidad de poder comprarlo con dinero real Que es lo que hacía Pozono que se compraban un pack, otro pack y así pack por pack Y gastaban más dinero y más dinero y les salían cartas repetidas Que es lo que ha hecho Teco Edition Pozono que ha juntado dos packs para hacer solo uno Y cuesta más barato que vendría siendo 179 pesos y te garantiza una carta legendaria si o si Así que chicos ustedes ya van a decidir cual de los dos comprar De momento yo me he comprado 8 con créditos, ya me he quedado sin créditos, tengo 91 créditos nada más Dependiendo que tanto apoyo tenga este video y si no me salen los personajes Pues bueno ya optaré por comprarme el pack Carmine Zombie de 10 cartas que sería el Mega Pack Una vez dicho todo esto chicos vamos a comenzar No sé cuántos personajes me vaya a topar Yo ya tengo al Granadero de Elite que es un personaje que te puede salir con suerte Saldrá crafteable a finales de este mes Pero yo ya lo tengo como podrán notar anteriormente en un video Y para las personas que se pregunten Estos personajes Carmine no serán crafteables Así que si te sale chingón, si no te sale pues que mal ¿no? Así que chicos vamos a ver si corro con éxito Yo siempre he dicho que la suerte es para los fracasados Así que éxito chicos, éxito ¡Oh! Legendario away ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Tecualdision? ¿Qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Tecualdision? ¿Por qué me das todo ya? Miren esos son los nuevos skins Y el legendario wey, el legendario Legendario, legendario Anthony Carmine Perfecto, perfecto, perfecto Moriría si me sale Benjamin Gary Carmine no lo quiero tanto Pero bueno Primer pack, legendaria ¡Oh! Yo me voy más que feliz con esto chicos Aunque si me sale Benjamin The Coalition no estaría enojado si me sale Benjamin A ver ¡Oh! Legendaria wey ¿Es neta esto? ¿Es en serio The Coalition? No puede ser posible wey Que sea Benjamin o Gary Benjamin o Gary Que no sea Anthony por favor Que no sea Anthony, que no sea Anthony Gary Carmine Nos falta uno chicos Nos falta uno Ya sería mucho que nos salga una tercera legendaria En ese tercer pack chicos Y que nos salgan los tres primeros Yo con estos dos me voy más que feliz ¡Oh! Legendaria wey ¡Es neta! The Coalition ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa The Coalition? Chicos Legendaria en tres packs seguidos No puede ser posible Que sea Benjamin Por favor Benjamin ¡Ah! Benjamin 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 No wey No wey Bueno Tres Tres legendarias En tres cartas En tres paquetes No lo puedo decir cualquiera A menos que se haya modificado Este El algoritmo De las cartas Y que te pueda salir legendaria Ya más fácil Quien sabe No Aquí nos salen puras épicas chicos Puras épicas ¿Eh? Puras épicas Un personaje que ya no me llama la atención Nos quedan cuatro packs Cuatro packs chicos En el cual podemos Podremos Encontrar ¡Ah! Benjamin Te quiero Si lo pides Te lo conceden Si lo pides Te lo conceden ¡Ay wey! No Lo voy a abrir ya así A chingadazo Créanme chicos Que será el único personaje ¡Ay wey! Me tiene que salir Legendaria wey Legendaria Legendaria Épica No importa No importa Por favor Te lo suplico Si ya me está yendo bien En estos packs Que pura legendaria me dan Por favor Quiero A Benjamin Carmine Teco addition Por favor Te voy a amar más De lo que ya te amo Ya te veo en mi corazón Teco addition Papi Roth Por favor Dame a Benjamin 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 Anthony Carmen Wey No Pero Benjamin Benjamin Quedan dos packs chicos Quiero a Benjamin Carmine No me han dado A mi Benjamin Ay no wey Último pack Si no me salen Legendaria acá Iremos en busca De Benjamin Dependiendo Que tanto apoyo Tiene este video Dependiendo Pero bueno chicos Yo seguiré buscando Mi Benjamin Si en dado caso No me toco Una legendaria Última carta Si no me toca Legendaria chicos Iré buscando Mi Benjamin Si logro Comprarme packs Si no hago videos Pues bueno Ya se los avisaré En mis redes sociales Si me toca o no Si no Si quieren ver un video Buscando a Benjamin Carmine Voten este video Manita arriba chicos No Olvidado Voten manita arriba Voten manita arriba Este video Chicas y chicos Para ir en busca De nuestro Benjamin Carmine Es el único personaje Que nos faltó De los dos Nos salió Gary Dos veces Anthony Carmine Creo que igual Dos veces No recuerdo muy bien Por cierto chicos Ya están los skins De G-Hetter No se como se pronuncie Y el otro que sería I am adopted Por aquí debe de estar El otro skin I am adopted Aquí está el otro Ya salieron los dos skins Chicos Así que vayan Y busquenlo Como podrán observar A ver chicos Tengo Ah aquí está Anthony Carmine Me salió dos veces Y por último Me salió A Gary Carmine ¿Dónde estás Gary Carmine? Dos veces En total Me salieron Cuatro Legendarias En un pack De ocho O sea que me salieron El 50% De legendarias Chicos No tuve a mi A mi Benjamin Pero bueno Ya iré en busca De él En otro video Hasta la próxima Manita arriba Ya saben Un abrazo Desde Berbiosabal Chiapas Bye Bye Espero y este video Haya sido de tu agrado Si fue así No te olvides Regalarme una manita arriba Suscribirte Si eres nuevo En el canal Y no olvides Visitar el video anterior Que te estará apareciendo Aquí en pantalla ¡Suscríbete!